En el marco del Congreso Internacional, los universos literarios de José María Vieras. A continuación, vamos a presentar un libro donde Tomás de Cajarillo ha sido uno de los editores y además son los homenajeados. El libro es Aportes a la Clínica y los Estudios Literarios y uno de los primeros presentadores va a ser Santiago López Maguña, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A continuación, su disertación. Gracias. 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 Cajarillo. Gracias. 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 Y esto es lo que quería decir. Muchas gracias al profesor Santiago López Maguínez. A continuación, Carlos García Bedoya también comentará este libro en homenaje a Tomás Cajarillo, Aportes a la crítica de los estudios y a los estudios. Buenas tardes. Sí, concuerdo también con Santiago López Maguínez en que este congreso dedicado a José María Larguez es un escenario sumamente propicio para rendir homenaje al maestro Tomás Cajarillo. Bueno, ya Santiago López ha aludido a la brillante trayectoria académica de Tomás Cajarillo, profesor emérito de nuestra universidad de San Marcos, ha sido decano de la Facultad de Letras, eje del Departamento de Literatura. Quería, en esta breve exposición, sobre todo destacar el aporte académico de Tomás Cajarillo a lo largo de ya cerca de 50 años de trayectoria intelectual. En primer lugar, recalcar que la labor intelectual de Tomás Cajarillo se escribe dentro de un enfoque disciplinario, los estudios literarios, como una pretensión de conocimiento científico del objeto de estudio, es decir, de conocimiento valibuloso y sistemático de la literatura, de las obras literarias, de los procesos literarios. En ese sentido, el propio Tomás Cajarillo ha señalado siempre una primera influencia fundamental, que es la de Alberto Escobar. De Alberto Escobar, Tomás Cajarillo asimiló diversos aportes, particularmente metodológicos, en cuanto a herramientas de análisis, de textos, pero creo que lo más importante ha sido esa apuesta por el rigor intelectual que caracteriza los trabajos de Tomás Cajarillo, que sin duda es uno de los críticos más eruditos de nuestro país. La otra influencia, como lo señaló también Santiago López, es por supuesto la de Mariátegui. La de Mariátegui, con sus ideas seminales, con sus grandes visiones del proceso de nuestra literatura, y con su concepción de la crítica como un compromiso con el país y con el cambio social. Y ese es otro de los ejes de la reflexión de Tomás Cajarillo. Por ello, creo que Tomás Cajarillo, en la crítica peruana y latinoamericana, es uno de los representantes más destacados de la línea que conjuga el estudio riguroso de los textos, pero inscribiéndolos en sus contextos sociales y culturales. Seguro que yo denomino la línea texto-contexto. Y aquí, junto con figuras notables en la crítica peruana, como Antonio Borbiojo Bolán o Raúl Bueno, y figuras imprescindibles a nivel latinoamericano, como Ángel Rama, como Antonio Cáñido, como Roberto Fernández de Tamar, es en esa línea que ha venido trabajando durante todos estos años Tomás Cajarillo. Como lo ha destacado también Santiago López, ante todo Tomás Cajarillo es quizá, junto con Antonio Borbiojo Bolán, el mayor especialista, el mayor estudioso del indigenismo narrativo peruano. El enfoque de Tomás sobre el indigenismo fue un enfoque de corte histórico o diatrónico. Intentó aprehender el proceso de la narrativa indigenista con una tesis que ya es clásica en los estudios literarios peruanos, en la que diferencia tres etapas, una etapa indianista, la etapa del indigenismo propiamente dicho, como le denomina el indigenismo ortodoxo, y luego el denominado neoindigenismo. Cabe destacar que en la elaboración de esa visión procesal del indigenismo creo que fue clave su acercamiento a la obra de Arguedas. Quizá sobre todo a partir del estudio de la producción narrativa de Arguedas, de la evolución de su obra narrativa, que Tomás del Cajarillo precisa con meridiana claridad la diferencia entre un indigenismo ortodoxo, digamos el indigenismo clásico, el de alegría, el del mundo es ancho y ajeno, que en el caso de Arguedas estaría representado por sus primeras obras, el libro de Cuentos Agua, la novela de Agua Fiesta en especial, y un neoindigenismo que implica una renovación de técnicas y enfoques. Y este cambio lo percibe Tomás en obras de una segunda etapa de la producción narridiana, particularmente en relatos como La Bonilla de Rasuñiti o en una novela tan importante como Los Ríos Profundos. Por supuesto, también la atención del Cajarillo, en este caso de Arguedas, se ha focalizado en la influencia de Mariachi. Se ha estudiado a fondo cómo el pensamiento de Mariachi ha incidido de modo fundamental en las propuestas intelectuales y literarias, por cierto, también de José María Arguedas. Dentro del ingenismo quizá el autor al que más atención dedicó Tomás Cajarillo fue el Cajarillo Alegria, y creo que, sin duda alguna, es un especialista esencial en la obra de Rea, en la obra de Rea, perdón, y particularmente autor de un estudio imprescindible sobre el mundo de Sancho y Ajero, donde justamente logra aprender los principios estructuradores que rigen esa fundamental novela. Pero también ha abordado con gran profundidad otros autores, como se ha señalado, es quizá el mayor especialista es la obra de López Arbúrda, al quien reivindica como figura clave los inicios de este denominado indigenismo todoso, y también hay que decirlo, dentro de la crítica literaria peruana ha sido quizá el que de manera más persistente y sistemática ha abordado la obra de Manuel Escorza y se ha preocupado por darle el justo lugar que merece a contrapelo de la actitud de gran parte de la crítica que había diseñado o soflareado a este importante escritorio. El campo de estudio de Tomás y Cacerillo no se restringe por cierto a la narrativa indigenista, ha trabajado ampliamente sobre la narrativa peruana del siglo XX, el caso de Ia Canseco ya ha señalado, que también rescató de una postergación injusta, tiene trabajos importantes sobre otros narradores como el propio Alfredo Dorais, quizá gracias a Tomás y Cacerillo en gran medida es que se ha podido valorar la obra narrativa de Sebastián Salazar Bondi que había sido una faceta un poco marginal dentro de su importante producción literal. Y el otro aspecto que quería destacar en el aporte intelectual de Tomás y Cacerillo es justamente su enfoque en la obra de Mariate. Yo ahí sí soy categórico y diría que desde el punto de vista de los estudios literarios sin duda Tomás Cacerillo es el estudioso peruano que más ha aportado al conocimiento de esta dimensión de la obra mariatellana. Como sabemos sobre Mariate existe una bibliografía amplísima pero la gran mayoría de esta bibliografía incide en la dimensión política ideológica de la obra de Mariate. Sin embargo muchas veces no se le da la misma importancia a su obra en el campo de la crítica literaria y cultural y basta recordar términos cuantitativos que cerca del 50% o quizá más del 50% de la obra que nos dejó Mariate es una obra cuyas temáticas están justamente enfocadas hacia lo literario y lo cultural. Entonces Tomás Cacerillo es uno de los investigadores en el caso peruano el que más se ha preocupado de estudiar esta faceta fuera del Perú habría que quizá poner también de relieve el aporte de Antonio Méndez y otro de los que ha investigado estas facetas que es la obra de Mariate. Creo que Tomás Cacerillo captó muy bien algo muy importante y que es un rasgo fundamental que evidencia la originalidad del pensamiento de Mariate dentro del ámbito marxista. Es la importancia que Mariate asigna por supuesto a la dimensión cultural del cambio social. Para Mariate el cambio social no puede ser solamente político y económico tiene que incluir la dimensión cultural. Esto lo captó muy bien Tomás Cacerillo y por eso es que su atención se centra en estos aspectos de la obra de Mariate. Incluso en un detalle Tomás Cacerillo analizar la temática realista Amauta percibe muy bien cuando se produce un cambio en Amauta en el momento en que lamentablemente Mariate está gravemente enfermo y luego fallece en los últimos números Tomás Cacerillo nota como acierto ese cambio donde la dimensión cultural queda totalmente relegada ausente y se cae en esa retórica un tanto simplista de cierto marxismo peruano. Dentro de la vasta producción de Mariate Tomás Cacerillo se ha concentrado en varios temas uno de ellos es en la periodización literaria quizá el que a mí más me acercó inicialmente a la obra de Tomás Cacerillo tengo que decir que Tomás Cacerillo fue el asesor de mi tesis de mi grado justamente sobre este tema de la periodización de la literatura peruana donde Tomás Cacerillo señala la originalidad del enfoque periodizador periodológico de Mariate el otro aspecto por cierto es el indigenismo de Mariate el indigenismo en la revista Mauta ha estudiado la narrativa indigenista publicada en la revista Mauta y la influencia del pensamiento de Mariate de los grandes narradores indigenistas particularmente en el caso de Argueas de Argueas y algo que era menos conocido porque Argueas sí lo hizo muy implícito y era muy franco en esto lo que era menos conocido la influencia de Mariate también sobre el pensamiento y sobre la propia obra de Silo Argueas esos son algunos aspectos de la valiosa contribución de Tomás Cacerillo en cuanto a la obra crítica literaria y cultural de la Mauta Mariate para concluir este breve comentario y este homenaje muy merecido a Tomás Cacerillo creo que es importante recalcar otra de sus facetas que es su generosidad intelectual en un mundo académico donde estamos acostumbrados muchas veces a las figuras que se creen grandes divos intelectuales que tienen esta tendencia a marquetear su prestigio Tomás Cacerillo no solamente se ha caracterizado por un perfil bajo de modestia sus obras hablan por él no necesita del autobombo al que recurre con otros estudiosos o investigadores pero además ha sido siempre muy generoso con el trabajo de otros de los jóvenes a los que ha estimulado y sigue estimulando constantemente y también con el trabajo de sus colegas por ejemplo Tomás Cacerillo editó un importante volumen de homenaje a Antonio Cormejo Colar sobre Amigo perfil de entranja de Antonio Cormejo Colar también se ocupó de preparar la elección de un libro virtual como él le llamó de Antonio Cormejo Colar sobre Ciro Alegría poniendo en un volumen los diversos trabajos que Cormejo Colar había dedicado al gran ganador indigenista también ha impulsado trabajos de homenaje a María y quería destacar a una figura recientemente fallecida cuya presencia extrañamos todos preparó también un importante volumen de homenaje a nuestro recordado Carlos Eduardo Zabaleta a quien también ha estudiado en sus trabajos sobre la narrativa neoindigenista entonces quería terminar destacando esta faceta de Tomás Escajadito esa generosidad intelectual que lo caracteriza y así como él brindió homenaje a tantos amigos colegas creo que era muy justo que nosotros los que hemos sido sus discípulos que somos sus amigos le atendiéramos también un tributo de homenaje con este volumen que creo como lo ha señalado Santiago López Marín es una importante contribución a los estudios literarios y un merecido homenaje a la trayectoria intelectual de Tomás de Cajarillo gracias muchas gracias a Carlos y a Cristina de Loya a continuación los comentarios de Jorge Ramos Rea sobre este dio homenaje a Tomás de Cajarillo a por César de Cíntica y los estudios literarios gracias buenas tardes a todos en primer lugar yo quiero agradecer a la comisión organizadora del coloquio de libro internacional literario denominado Tomás Cajarillo de la realización de 2009 por habernos otorgado la satisfacción la alegría y la responsabilidad junto con Mauro Mamani y con el amigo y el colega de Marcos Donio de César para plasmar en estas páginas el aprecio y la admiración que tantos amigos alumnos y compañeros de ruta del control de Cajarillo plasmaron en esta época nosotros consideramos que era imprescindible que se diera a conocer estas actas donde reitero se plasmaba la admiración al intelectual y a la persona en mi caso personal tengo la suerte de gozarlo siempre en los momentos de café y en los momentos de trabajo ahí el el volumen en concreto como lo han reiterado se acerca a una faceta importante en la trayectoria intelectual de Tomás Cajarillo pero hay una faceta que aún queda escondida y es tarea y trabajo esfuerzo de los interesados en la obra del control de Cajarillo se refiere a los artículos de publicaciones periódicas donde ha trazado una trayectoria de la literatura peruana de todo el siglo XX un trabajo interesante para los interesados en la obra del profesor yo quiero agradecer nuevamente a la presencia de ustedes y tomaría como palabra final lo que una vez escribió Jorge Basales respecto de la biblioteca nacional la sandía la semilla está temprada corresponde a otros estanchar los surcos y recoger la cosecha muchas gracias gracias a Jorge Hernán Montrea finalmente para concluir las palabras de algunos artículos y estudiosos de la literatura más importante de nuestro país Tomás Cajarillo buenas tardes he pedido un par de minutos para agradecer en primer lugar a los 60 autores de este voluminoso libro yo siempre aprovecho la ocasión para esgrimir mi lema predilecto San Marcos no es un centro de trabajo es una cadena perpetua se ha hablado aquí de 50 años de trabajo mis compañeros de mesa todos han sido profesores míos y perdón alumnos el acto se debe a que el doctor Santiago López María y el doctor Carlos García Beloya que no se me olvida son actualmente mis profesores de ellos por ejemplo aprendo la última tecnología de punta en cuanto a teoría literaria y como conozco bien la obra de creadores y de críticos esto constituye un taller del más alto valor para mí como dije en la fecha de realización de este seminario de este coloquio internacional no alcanzan las palabras para dar gracias a la generosidad de los participantes de este volumen colectivo como habrán podido captar ustedes son sumamente generosos Carlos y Santiago que se viene siendo de que están hablando de otra persona los días del coloquio lo pasé yo fui a todo el coloquio menos una fecha que se cruzaba con un partido de fútbol como fue el lunes uruguay y quiero confesar a ustedes que no me reconozco y que durante el coloquio estuve en un acto de en el limbo en un acto en una situación anomarado por la gentileza de los amigos que fueron algún día alumnos que no me reconocía y estuvo estuve prácticamente en un estado de shock recuerdo por ejemplo la ponencia del profesor Carlos Garayar el departamento de literatura está lleno de cargos y uno es el que busca la Interpol hace 40 años y entonces sin poder concentrarme escuché el tono de Carlos Garayar no es protesta por lo que voy a decir que me estaba criticando o ponía distancia de algunas de mis apreciaciones en este caso sobre Macalaché y por qué me llamó la atención porque tantos años de convivencia yo reconozco el tono cuando Carlos tiene que hacer una crítica o exponer un reparo entonces su inflexión su tono mismo me prendía una luz roja de que estaba objetando con todos los derechos mi análisis matalaché quiero decir que se trataba de un libro originalmente publicado en 1972 ya ven ustedes que la exageración de cincuenta años no andaba tan desvistada me ha llamado porque recién ahora estoy leyendo muy concentrado este hermoso libro diseñado por Carlos González y seguimos con el búsqueda de camarada Carlos decía que me ha sorprendido la ponencia de Manuel Arrú porque él dice algo que es cierto y quizás mis compañeros de mesa coincidan con Manuel Arrú Manuel Arrú al hablar de Argueras el lugar común es decir luego de su muerte aparecen simultáneamente tres libros uno el más logrado los universos narrativos de José María Arguera hecho por el gran ausente hoy día mi gran amigo hermano Antonio Cormejo Polar y que ese mismo año salieron otros libros capitales de Sara Castro Claren y de una profesora argentina Claren Marín esposa del dueño de una editorial García Camero que lleva su nombre pues bien dice Manuel Arrú que en realidad el que inicia lo dice Manuel no yo el que inicia la cala en la grandiosa obra de José María Arguera soy yo porque mi tesis es del año 61 y hay evidencias de que yo saqué cinco ejemplares además de los cuatro que debía por reglamento dejar en la facultad y creo que fueron más de cinco quizás hasta diez ejemplares que han estado dando la vuelta en estas décadas yo he renunciado apenas dos casos de plagio un señor que se toma el trabajo de citar de mi tesis es decir que tiene una fotocopia y el artículo mío se llama ave sin nido novela indigenita y el texto de este profesor que además lo publica en mi revista porque soy socio de la revista de crítica literaria latinoamericana tiene la gozadía de citar mi tesis en la bibliografía y citar algunos acápites de mi trabajo sobre Clorinda Mato cuál es la contribución mayor le pone dos puntos o sea su título fue antes de no ha recibido dos puntos esa es su contribución ha recibido novela indigenista bueno ese señor le contesté con el testimonio de un profesor peruano que trabaja en Estados Unidos y que afirma enfáticamente que son muchos los profesores por allá que tienen fotocopias de la tesis y que sin citarla o si caso usan el contenido de esa tesis entonces no me queda otra cosa que decir gracias muchas gracias por este homenaje totalmente inmerecido espero que no traiga mala suerte porque muchos homenajes le hacen cuando una persona muere por lo menos ya me salvé dos años porque la lentitud de la burocracia san martina hizo que finalmente elimináramos de tal tarea a doña burocracia y no se olviden que nosotros somos la burocracia mayor de latinoamérica como centro de las colonias o la colonia española entonces de una sola frase gracias muchas gracias gracias a Tomás Cajarillo de ustedes con su presencia